Juego amigos, sean bienvenidos a Naughty Player, las noticias más importantes de videojuegos. Soy Eduardo Ramírez, comenzamos. McFarland Toys tiene la licencia de Fortnite, así es, la creadora de juguetes y otros productos acaba de anunciar que estará desarrollando productos inspirados en Fortnite y en las diferentes temporadas de contenido que han salido del videojuego. Para empezar están confirmadas figuras de 18 centímetros de alto con los diferentes trajes que han salido en el juego. McFarland Toys anunciará otros productos y accesorios disponibles inspirados en Fortnite en el futuro. Las figuras saldrán en el otoño de este año. Nintendo Labo estrena un nuevo kit de construcción, el de vehículo. Con este kit podrás crear una caja de velocidades y una base y un volante para poder jugar minijuegos de automóviles, así como una palanca para poder conducir helicópteros y hasta naves espaciales. Este kit de Nintendo Labo saldrá el 14 de septiembre a un precio sugerido de 69.99 dólares. Los personajes de Nickelodeon regresan a un juego de carreras, así es, Nickelodeon Kart Racers estará listo para PlayStation 4, Xbox One y Switch en el futuro. Game Mill Entertainment anunció que está desarrollando el juego de carreras de los personajes de Nickelodeon, tal como lo recordamos de algunas generaciones pasadas, y que estará listo en la temporada navideña del 2018. Por el momento solamente hay imágenes con personajes de series conocidas como Bob Esponja, Aventuras en Pañales y hasta Tortugas Ninja. Ya está disponible Origin Access Premier, el servicio de suscripción de Electronic Arts, que te permitirá jugar juegos de estreno por una suscripción anual de 99.99 dólares o de 15 dólares mensuales. Este es un upgrade al servicio Origin Access, que ya se tiene en PC, y al EA Access, que se tiene en Xbox. Este nuevo programa, Origin Access Premier, te permitirá jugar del lanzamiento FIFA 19, Battlefield 5 y Andem en sus respectivas fechas de salida. En estos momentos puedes acceder a su sitio internet para poder contratar el servicio. Y eso es todo por el día de hoy, les agradezco su visita a este canal, así como haber visto este video. Por favor dejen un pulgar arriba si les gustó, y también comentenlo y compártanlo con sus amigos. Soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.